¡Oye, déjelo! ¡Déjelo! ¡Miren, miren! ¡Miren la policía! ¡Déjelo! ¡Déjelo! ¡Oye! ¡Déjelo! ¡Oye, déjelo! ¡Déjelo! ¡Miren! ¡Oye! ¡No me vaya a peor! ¡Oye, no me vaya a peor! ¡Esto es estúpido! ¡Esto es reconchado! ¡Mira, mira los policías cómo tratan a una mujer! ¡Mira los policías cómo tratan a una mujer! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira ese churano! ¡Mira, mira, mira! ¡Están haciendo caer! ¡Mira los policías lo que hacen! ¡Mira lo que hacen los policías! ¡Ay, mira lo que hacen! ¡Ay! Que se vienen difundiendo Cosas que no son ciertos Acá sechura Sí quiere masificación Pero una masificación verdadera No nos vengan a engañar Que con 2.500 Este... Conexiones Y en un plazo de 8 años Cuando sabemos que esta Empresa Su... Es darle gas A Miskimay Y a todas las empresas mineras ¿Qué? ¡No puede ser! Porque esa empresa Viene a ganar Pero que no nos vengan a mentir Que es un proyecto del Estado Que el gobierno lo quiere Mira, y los policías Ayer han pegado a mujeres Han pegado a las personas de tercera edad Porque estamos aquí luchando ¿Dónde puede ser esa tropa? Y aquí no somos terroristas Ni RMTA No se trata de un... De pelearnos ni con la policía Sino exigir Exigir Que haya una masificación Que haya una masificación ¡Suscríbete al canal!